A continuación, un fragmento del drama Enrique VI de William Shake Hands Escena séptima del cuadro tercero del acto primero El rey Enrique VI ha rezado la novena en su cuarto y después de unos segundos atraviesa la quinta Ven, juglar Acerquémonos al balcón de María para darle una serenata María, María, mírala Qué bella plebelia ¿Debo abdicar al trono por amor a ella? ¿Vale acaso más una fría corona que un solo reflejo de sol en los dorados cabellos de María Blessing? Sí, más o menos Oh, oh dolientes espíritus Oh sempiternos gemidos Acudid en mi ayuda Decidme qué debo hacer en este momento así hago Así hago algo María, María La corona La corona Pero qué importa una corona Si el resto de la dentadura está sana El trono La gloria vana El oro pelvacuo Ah, mira juglar Mira la estatua que me inmortaliza sobre Brioso Corcel Yo en mi vanidad ordené que gastaran los dineros del reino en una estatua ecuestre Cuestre lo que cuestre Mira, mira las figuras El rey El caballo Solo falta la sota El poder El trono El trono o María Al fin y al cabo El trono lo quiero para posarme sobre él y satisfacer mis deseos Los más sublimes y los más perversos En cambio a María la quiero para Caramba, qué coincidencia Ven juglar, ven Acércate Mira Quisiera cantarle a María Pero el destino me ha castigado con dura mano en mi inspiración musical Ruegote Ponle música a mis inspirados versos a María